Si les pidieran definir al Spider-Man de Tobey Maguire con una palabra, ¿cuál escogerían? ¿Ridículo? ¿Sobrevalorado? ¿Llorón? Quédense hasta el final del video para descubrir si Tobey Maguire fue el peor Spider-Man. Miren al Duende Verde Jr. ¿Quiere llorar? Para determinar si Tobey fue bueno o no en el papel, tenemos que saber cuáles son las características que definen a un buen Spider-Man. Ahora, si le preguntamos a un fan de corazón de Spider-Man de los cómics, dirá que a simple vista Tobey Maguire es demasiado viejo para interpretar a un Peter Parker joven y que la telaraña orgánica es una atrocidad que le roba al personaje de varios momentos icónicos de los cómics. Pero esas son cosas superficiales. La misma película se da cuenta de que Tobey Maguire se ve como un señor de 26 años porque los tiene y rápidamente los saca de la escuela y lo manda a vivir en un departamento con Harry Osborn y en las secuelas en su famoso departamento de soltero humilde. Y a simple vista, la telaraña orgánica también podría ser solamente un cambio superficial. ¿Qué importa que Peter Parker no diseñe su telaraña? ¿Qué cambia eso? Bueno, pues esto va amarrado a un problema real que tengo con Tobey Maguire. ¿Qué es su Peter Parker? ¡Es un bobo! Sí, nos dicen que es muy inteligente, que ganó el premio a generación, que tanto Otto Octavius como Norman Osborn están interesados en él y que ayudó a Harry a graduarse. Pero papito, las películas son un medio visual. No me digas que Peter Parker es listo, demuéstramelo. Pon a prueba su inteligencia en un reto. En los cómics sabemos que Peter Parker es un genio no porque Stan Lino lo haya dicho, sino porque podemos ver que a la tierna edad de 15 años el cabrón diseñó lanzatelarañas. Después fue capaz de trabajar con Tony Stark, una de las mentes más cabronas de todo el mundo. Después también estuvo en los laboratorios Horizon e incluso llegó a tener su propia empresa. Aparte, a través de sus 60 años de historia lo hemos visto diseñar diferentes tipos de telaraña y de trajes para pelear contra sus enemigos. ¡Toby Maguire le gana a todos nada más con puros putazos! ¡Vaya genio! Y ya que estamos trepados en este tren del mame, tengo que decir que el Spider-Man de Tooby Maguire tiene la personalidad de un zapato viejo. Bueno, tal vez exagere un poco. Tal vez la tiene de un pan mojado. Se sabe que su Spider-Man es el que menos habla a los tres y el que cuenta menos chistes. Dirán lo que quieran de Tom, extraño a mi sugar, daddy, holland, pero el niño tiene personalidad, güey. ¿Y qué puedo decir de Andrew? A ese güey le sobra. Ese güey tiene incluso demasiada personalidad. ¿Qué es una característica que tiene Spider-Man? Al cabrón le gusta hablar y contar pendejadas para distraer a sus enemigos. ¡Toby Maguire me distrae a mí de lo malo que son sus comentarios! El cabrón lo intenta a veces, pero la mayoría del tiempo son muy... ¿Qué no te has enterado? Soy el alguacil de esta ciudad. No, hermano. Este tipo apesta. También tengo que decir que siento que a su Spider-Man le falta algo de culpa. Y podrán estar pensando, ¿Cabrón de qué me estás hablando, baboso? ¿Qué no viste la película, güey? ¿Se siente mal porque le mataron al tío y es su culpa? Sí, güey, pero esa es una culpa entendible. Tiene sentido esa culpa. Pero si algo se sabe de Peter Parker es que el cabrón es un neurótico que se culpa de la muerte de cualquier persona con la que haya tenido algo. Incluso a veces de villanos. A Toby lo veo muy sacado de pedo por la muerte de Norman, por la muerte de Otto, incluso del ladrón que por error el mató. Y podrán decir, Eh, güey, ellos se mataron solos con sus acciones. Y tal vez sea cierto, pero el Spider-Man que yo conozco haría hasta lo imposible para salvar a todas las personas. Y de no ser así, guardaría la culpa de esa muerte eternamente. Si tú que me estás viendo en la casa sientes la necesidad de decirme que soy un pendejo y estás en desacuerdo conmigo, pónmelo en los comentarios. O si piensas igual que yo, igual pónmelo en los comentarios. Para eso está la sección, carnal. Te invito a que lo hagas. Ahora, para que no piensen que nomás vengo a tirarle tierra al Tobías, también tengo cosas chingonas que decir de él, donde le parte su madre a los demás Spider-Man. Pero antes, tengo que mandarle un saludo al Ghost. Este carnal me pidió una foto el otro día y le dije que le iba a mandar un saludo. Y aquí cumplimos, chingada madre. Carnal, te mando un saludo. Uno de los factores que hizo que Spider-Man sobresalía en los cómics fue que en su momento la gente lo vio crecer. Lo vieron pasar de ser este adolescente taponudo a convertirse en este adulto casado. Y yo pienso que Tobey Maguire maneja esto mucho mejor que los demás de Spider-Man. Ahora, obviamente tiene un poco de ventaja al ser el único Spider-Man en tener una trilogía completa hasta la fecha. Pero el arco que vive Tobey a través de dicha trilogía, hermano, es increíble, es sorprendente, es espectacular. Su historia está llena de mucho corazón y de grandes momentos sentimentales que más allá de ser la simple historia de un héroe, es la historia de un joven convirtiéndose en un hombre. La primera película se trata de aceptar la responsabilidad de ser Spider-Man. La segunda de vivir con dicha responsabilidad y qué implica esto. Aquí Peter entiende que la mayoría de veces no va a tener lo que él quiere. Que este poder, esta responsabilidad que a simple vista parece ser una bendición, realmente es más, una maldición. Una carga, una cruz que solamente Peter puede llevar porque eso es lo que hace un héroe. Y terminamos en la tercera entrega con el otro lado de esta cruz, de esta maldición, lo que pareciera ser algo bueno. El lado oscuro de lo bueno, la fama, el ego, las mujeres, la popularidad, el sentirte invencible. Pero al recordar, ¿por qué decidiste tomar esa responsabilidad en primer lugar? Otro aspecto que hizo que Spider-Man sobresalía en los cómics de sus contemporáneos fue el factor humano. Peter Parker se siente como una persona normal a diferencia de alguien como Superman, o Batman, o Iron Man, o el Capitán América. Peter Parker se siente como un güey cualquiera. Obviamente quitando el hecho de que es súper guapo, súper inteligente, sale con súper modelos y que tiene súper poderes. Pero quitando esos pequeñitos detalles, Peter Parker es como nosotros güey. Él también come maruchans en calzones en su sala güey. Y siento que Tobey Maguire representa esto muy bien. De entrada tiene más ventaja que Tom, porque al ser el único superhéroe en su universo, pues tiene que batallar un poco más con las cosas. Se la tiene que solucionar él solo. Entonces lo vemos batallar con pagar la renta, con llegar a tiempo a clases, con mantener a su tía. Problemas típicos que uno se puede identificar. Tom, pues la tiene un poco más complicada porque no me identifico con sus problemas güey. No cualquiera se le ha muerto el sugar daddy güey. O cualquiera... Digo, no cualquiera se le ha ido un ser querido que fue un mentor para ti, que tenía mucho dinero. No cualquiera ha muerto en el espacio como él. Güey, ¿no te pasa que te sientes bien culero cuando pierdes el Whatsapp del Doctor Strange? No güey, no me identifico con tus problemas Tom. Entonces, Tobey Maguire fue... ¿El peor Spider-Man? O la neta no sé. Así es, han sido engañados. Porque esta es la primera parte de una serie de videos que pienso hacer. Donde cada video analizaré a un Spider-Man diferente. Y al final decidiré quién fue el mejor y quién fue el peor. Así que estén atentos al canal. ¿Será Tobey? ¿Será Andrew? ¿Será Tom? No lo sé. Pero respondiendo a la pregunta al inicio, si me pidieran definir al Spider-Man de Tobey Maguire con solo una palabra, yo tendría que decir... Icónico.